¡Suscríbete al canal! Baila la longaniza Toda la cancha, toda la cancha Mompi Ma por eso la cabeza arriba Es la conducción Que es tuyo, que es el jefe A parte de abajo Las rec l書ias que levantan ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Claro. Claro, guarda, cariño. No, con base. Ahora, base. Mirá, bien. Pase, no, no, pase. Píjese, píjese. Vamos, vamos, vamos. Pásate la pelota, dale. Péjate, aquí está marcando. De marca, de marca, vamos a dar de brujer. Vamos, 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 vamos. Naranjo defiende acá. Marullo ataca acá. Vengan. Hola, Marullo. Vamos a robar el castor, el castor. En el castor. La marca la loco, vamos la loco. La loco, muy bien acumulado con lo que hace con el balón. Ahí, ahí más cerca del balón. ¡Cármela, cármela! ¡Cármela, cármela! ¡Cármela! ¡Cármela, cármela! ¡Cármela, cármela! ¡Pide, pide, pide, pide! ¡Cármela, cármela! ¡Dijimos Naranjo, pase! ¡Naranjo solamente pase! ¡Puede, puede, puede! ¡Demarca, demarca, verde! ¡Se la lío! ¡Puede, pide, pide! ¡Vamos, nunca! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vamos, muro! ¡Pase, carajo! ¡Pase, carajo! ¡Pase, carajo! ¡Pase! 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 ¡Pase, carajo! ¡ crystal, pase! ¡Pase, carajo, pase! ¡Pase, carajo, pese! ¡Vamos! ¿Ves que nos puden dar pase, muchachos? ¡Pase! ¡Pase, acércate! ¡ACÉRCATE ALOSO! Eso, acércate al oso Vuelta tú al oso Ah, va a estar gritando feliz Vamos al oso Vamos Al oso, vamos Vuelve para que se pase Vuelve para que se vuelva a tocar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!